El coeficiente intelectual de Einstein era de 160. El de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, es de 152. El de una persona promedio es de 100. Sin embargo, yo encontré un lugar aquí en la Ciudad de México en donde enseñan a niños con un IQ superior de 130. Ellos son los superdotados. ¡Y hoy es mi escuela! Soy chino mandarín. ¿Les puedo decir mi presentación? ¡Hola! Mi nombre es Ailin. Soy Lio Sua. Soy Moxie個人. Me gusta comer aminoácidos. Me gusta comer mis fútbol. Me gusta beber agua. Me gusta beber café. Desde más pequeño, siempre me voy a otro nivel. Si están haciendo las tablas de multiplicar, yo hago vocaciones de segundo grado. Si están aprendiendo la tabla periódica, me aprendo la fosfodilación oxidativa. O sea, siempre me voy a otro nivel. ¿Y ahorita a qué clase vamos? A ciencias médicas. Ciencias médicas. Tienen 7 y 6 años de edad. Hablar con ellos es como hablar con alguien con un posgrado. Son estudiantes del Centro de Atención al Talento. Les vamos a explicar algunas partes del cuerpo. Aquí es donde estudian los niños superdotados, es decir, con un coeficiente intelectual superior a 130. La sobredotación intelectual es como la capacidad deportiva excepcional también. Depende de la genética. Uno nace siendo sobredotado. Pero también, bueno, un gimnasta de alto rendimiento que nace con esa capacidad tiene que desarrollarse. Se calcula que solo un niño en un salón con 30 nace superdotado. El número es bajo y el Centro de Atención al Talento lucha desde hace 10 años contra la fuga de cerebros. Leí por ahí que tú también fuiste diagnosticado con un IQ muy alto desde niño, ¿no? Sí. Es decir, ¿te trajo algún problema tener un IQ alto? Bueno, cuando tenía 4 años me dijeron que tenía TDAH y déficit de atención y además que era sobredotado. Pero eso implicó que era hiperactivo, me estudié en clase, pero sí. Yo tuve que saber mi sistema tradicional a los 9 años por bullying, pero también porque me aburría. ¿Qué te aburría de las clases? Bueno, es que yo aprendí a leyes que vi desde los 4 años, entonces ya había muchos temas que había visto, pero tenía que volver a ver. Entonces me aburría porque quería ir más rápido, pero la escuela tenía un sistema que todo estaba ya determinado. Aquí los alumnos toman clases por nivel y no por edad. Algunas materias son pensamiento lógico, idiomas, finanzas, economía y algo muy importante estos días, el manejo de emociones. No me gustan mucho las redes sociales. Me la paso mejor leyendo, jugando, armando legos, etcétera, pero no soy mucho de eso. Como que me dan ganas de quitar ese celular y aventárselos por la ventana, pero también quiero darles un espacio personal. Se estima que en el mundo solo el 3% de las personas nace con una superdotación. Pero muchos no lo saben, se les dice que son hiperactivos o que son dispersos. Aquí esos niños no son discriminados y por el contrario, se les enseña a no discriminar a otros. Que nos den el sonido con los cheres necesarios para que suene como un do, como un la, como un re. Nos enseñan sobre la inflación, la economía, comparar precios. Yo gasté 45 pesos. Yo gasté 60 pesos por donde nos cobraron 200 a los dos. Sí. Y no nos dieron un amigo. Descríbanme qué vamos a hacer. A la cara de los elementos. Hidrógeno. Helio. Litio. Berilio. Boro. Carbono. Hidrógeno. Crometio. Samario. Europio. Adolinio. Tecnesio. No. Terio. Terio. Lutetio. Norio. ¡Bravo! ¡Qué hermosos! Qué hermosos y qué importante se vuelve, Paola, para los padres de familia y para los maestros identificar en buen momento si estos niños tienen ciertas capacidades que sobrepasan su edad o el promedio de su edad para canalizarlos a este tipo de escuelas o este tipo de enseñanzas más enfocadas a lo que necesitan para que, pues como decía el director, no pasen por el sistema tradicional de educación donde a veces el bullying, las situaciones que enfrentan son complicadas y los bloquean muchas veces. Sí, y hoy, que es Día del Maestro, creo que es fundamental cómo las y los maestros identifican muchas cosas. Yo empecé a usar lentes muy chiquita a los tres años y lo identificó mi maestra porque pues cuando yo me sentaba y veía el pizarrón, pues hacía los ojos de rasgaditos para enfocar y tener la paciencia con los niños, no juzgarlos, identificarlos, canalizarlos a una corriente de enseñanza e incluso atención psicológica. Y hablar con los padres porque el papel fundamental de los maestros no es solamente con los alumnos, sino con los padres y sobre todo en identificar este tipo de talentos que tienen los niños 3% a nivel global. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué increíble!